Me gusta reír y sonreír, y también me gusta ver reír a la gente. También me gusta ver a un buen periodista y que se haga buen periodismo. Me gusta decir en español, pero sin embargo no me gustan las películas de Hollywood. Y tampoco me gusta el vinagre ni la soledad, aunque a veces la soledad es necesaria para momentos en los que necesitas encontrarte a ti mismo. Para eso escribo y escribo, en miles de libretas de mil colores. Me gusta besar y también que me besen, en cualquier parte del cuerpo y a cualquier hora. Los abrazos, las miradas y la palabra gracias. Incluso cuando un desconocido te lanza una sonrisa en el metro, eso también me gusta. No me gusta ver los desahucios, no me gusta la corrupción, ni la guerra. Y tampoco me gusta sentirme lejos de mi familia, lejos en el sentido físico, claro. Porque me gusta Zaragoza, Aragón, sus tierras, sus cierzo, la Jota, el río Ebro. Me gusta escuchar el canto a la libertad de la bordeta. Me gusta ver las películas de Buñuel. Mis amigos, mi familia, Tarazona, Paco Martínez Soria, la ciudad de las mujeres también me gusta. Hombre, y por supuesto el cipote gato también me gusta. No me gusta que no me gusten las cosas. Y no me gusta que la gente se enfade conmigo. Me gusta donde estoy ahora, sin embargo. Y con quien estoy ahora también. Y también me gusta conocer a gente nueva. Los viajes es el mejor lugar para conocer a gente así. Como el destino. El destino es el que tú elijas. Porque no existen las casualidades, sino la causalidad. Y así soy yo. Bueno, una parte de mí. Todo lo demás depende de ti.